¡Hola! ¿Te gusta mi gargantilla? En esta clase de hoy te voy a enseñar a hacerla. Es muy sencillita de hacer, queda muy bonita, queda muy elegante. Ahora nos vienen muchas fechas complicadas de celebraciones, eventos, donde tendremos que ir un poquito más elegantes y más vestidas. Así que os enseño a hacer este complemento que es muy sencillito de hacer, queda muy elegante y es muy original. No te lo pierdas. Aquí tenemos el saquito de perlas y aquí tenemos los 4 metros de hilo de algodón. Para poder meterlo bien por las perlas y que no nos den problemas, pues le voy a poner una gotita de pegamento de contacto. Lo voy a manchar. Lo voy a manchar un poquito para que se me quede la punta del hilo rígido. Y me entre bien por entre las perlas y no me va a dar ningún problema a la hora de ir haciendo la gargantilla. Ahora no se me va a deshilachar el hilo y se va a quedar duro. Así que voy a poder trabajar mucho mejor. Las perlas son artificiales. Es una bola de cristal pintada de nácar. Y bueno, pues son mucho más económicas y se nos quedan muy bien. Bueno, aquí dejamos ya en reserva nuestro pegamento. Y ahora, veréis, tenemos nuestros 4 metros de hilo de algodón. Y ahora, esto se habrá secado ya, vamos a ir metiendo las perlas. Mira, vamos a meter 3 perlas. 1 2 y 3 Uy, que se escapa. Muy bien, cogemos otra. 3 perlitas. A la cuarta vamos a cruzar la hebra. Mira, vamos a pasar una hebra en este sentido. Bien. Y la otra la pasamos en el sentido contrario. Las cruzamos. Y cruzamos, mirad. Cruzamos la hebra. Y vamos a llevárnoslo al final. Con las 2, cogemos ahora los 2 extremos juntos. Y vamos tirando de nuestro hilo para que nos vaya a quedar centrado nuestro trabajo. Para que nos vaya a quedar las perlas en el extremo justo exactamente en el centro. Así que vamos a ir centrándolas. Como vemos, no nos había quedado justo en el centro. Así que voy a ir repalándolas. Las voy a ir trayendo. Voy tirando de mi hebra y las coloco justo aquí, en el centro. Y nos queda nuestro trabajo así. Nos venimos otra vez a coger los 2 extremos de nuestro hilo. Y vamos trabajando, mirad. Ahora metemos una perla en cada hilo. Una en esta hebra y otra en esta. cruzada. Y ahora otra perla cruzada. Como me habéis pedido que os ponga la cámara más cerca, quizás ahora esté demasiado cerca. Si está demasiado cerca, vosotras me comentáis y buscaremos el punto justo para que se vea bien y no nos dé problemas. Ahora cruzamos nuestro hilo. Hemos metido una perla a cada lado, en cada en cada hebra y otra cruzada. Ahora voy a ir tirando para llevarlo al otro lado. Ahora mismo es que tenemos mucho hilo, son 4 metros lo que estamos trabajando de hilo. Pero bueno, se nos complica un poco más pero ya veréis que no va a dar demasiado problema. Esto parece más de lo que es. Al final, veis, todo se soluciona. Vamos haciendo esto. Bueno, pues ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a meter una perla en cada lado y otra cruzada. Ya tenemos tres dibujitos. Como veis, hay uno, lo hemos hecho dos, este es el tercero y ahora vamos con el cuarto. Ahora veréis qué facilito va siendo y esto es más fácil de lo que parece. Venimos a coger nuestra hebra. Ahora, ponemos otra vez una bolita, una perla en cada hebra y esta vez cruzamos aquí en la primera que metimos. también me tiembla mucho el pulso como ya os he contado tantas veces y esto es un pequeño problema para estos trabajos tan minuciosos pero bueno aunque me veáis un poco torpes espero que la explicación os llegue bien. vamos a meter la hebra una por cada lado ahí ya sale y ahora metemos la siguiente la cruzamos por aquí como habéis visto es bueno el truco de ponerle pegamento le voy a poner un poquito más le he puesto muy poquito en el extremo y le voy a poner para que me quede rígida no solo la punta sino un poquito más y así voy a trabajar mucho más cómoda porque se me queda rígido y me va a hacer como si fuese una aguja de manualidades el poner el hilo duro nos hemos quedado aquí bueno pues ahora vamos a pasar la hebra mirad la pasaremos por la siguiente bola se me esconde la vamos a pasar ahí a ver si la saco bien como veis la siguiente perla aquí bien bien tenso ahora vamos a pasarla por aquí por la siguiente bola vamos a asegurar nuestra primera pasada de perla así que vamos a la siguiente bola estamos ya aquí como nuestro tubo va hacia arriba como veis he pasado la hebra por esta perla por esta perla el trabajo lo teníamos así y ahora vamos a pasarla por esta perla bien la pasamos por esta perla y esta hebra la vamos a cruzar tenemos que hacer nuestro trabajo hacia arriba así que vamos a venir a subir a la fila siguiente vamos a cruzar ya la hebra por esta perla vamos a tirar bien para ir haciendo nuestro tubo para allá ahora vamos a la siguiente pasada nosotras vamos viendo nuestro trabajo así así cogemos nuestra hebra y vamos a meter aquí dos bolas dos perlas una dos y otra que la vamos a cruzar aquí cruzaremos la hebra bueno vamos a ir tirando sacando hilo y hemos pasado a la fila siguiente estamos aquí y esta hebra esto os lo observamos bien bueno pues ahora esta hebra de aquí la que tenemos debajo la que tenemos aquí pegada esta es la que va a hacer la fila hacia arriba y esta la que va cogiendo abajo así que pasamos la hebra por la perla de abajo vamos adelantando con nuestro tubo ahora vamos a poner en esta en la hebra de arriba la que vamos haciendo el tubo tenemos que meter una perla y otra cruzada no agobiaros que veréis que poquito a poco ir siguiendo los pasitos y lo vais a ver perfecto conforme vayáis trabajando os va a salir esto es lo mejor es que vayáis trabajándolo a la vez porque le vais dando al pause lo vais haciendo a la vez y os vais a complicar quizás menos pero ya veréis que es facilito es más facilito de lo que parece bueno ya venimos aquí como vemos esta es la hebra que va a sujetar a la bola de abajo así que vamos a cogerla y vamos a repetir lo mismo pasaré la hebra por mi siguiente bola y aquí voy a meter una perla y otra cruzada en la hebra de arriba donde vamos trabajando una perla y otra cruzada uy que se me cae un problema de pulso no sé si se nota mucho por la cámara pero tengo un problema con las manos aunque bueno mirad que cosas más bonitas me salen no hay que limitarse bien ahora ya fijaros vamos a cerrar el tubito esto ya va estando mirad que bonito va quedando bueno pues esta hebra que es la que coge el tubo de abajo la fila de abajo mirad la pasamos por aquí hay que cerrar ya el tubo así que pasamos la hebra por aquí pasamos por esta esta bola esta perla mirad y nos queda cerrar aquí mi tubo como veis estamos en la última pues ahora vamos a coger una perla cruzamos la hebra y esa pasada de tubo está acabada vamos a continuar avanzando con nuestro tubo hacia adelante la hebra cruzada y mirad ya estamos aquí hemos cerrado el tubo solo tenemos que ir avanzando hacia arriba y hacerlo tan largo como queramos como deseemos bueno pues ahora lo que vamos a hacer es que en esta hebra vamos a meter dos bolas una dos vamos a coger hebra y la tercera la cruzamos así es como vamos a pasar a la filita siguiente para ir haciendo nuestro nuestro collar pues el tubito lo largo que deseremos porque quizás en unas labores lo queramos más largo en otras más cortos una vez que veis la técnica como es vosotras podéis hacer todo lo que queráis en vez de con perlas pues con cristal de parovsky pues con otras bolas de otro tipo de cristal o de cerámica o en fin todo bueno pues vamos a terminar ya con mis 120 perlas estoy poniéndole 120 perlas pues ya estamos en la última fila ahora esta cruzada ya estoy en la última pasada la última vuelta de mi tubito bueno seguimos repitiendo lo mismo para mi última pasada lo hacemos exactamente igual paso mi hebra por la siguiente la que va debajo en la de arriba una perla como veis controlando las hebras teniendo las sujetas en la mano es más fácil tenemos controladas que hebra va a cada lado y esta cruzada bien estamos aquí hebra la siguiente bola la de abajo a la de arriba a la hebra de arriba una bolita y otra cruzando las hebras poniéndole el pegamento de contacto veis que bien se trabaja estos detallitos son importantes se trabaja muy bien el hilo lo pasamos sin ningún problema aquí lo tenemos ya estamos en la última a ver pasamos hebra por la siguiente bola a la siguiente ya para cerrar ya estamos aquí bueno pues ahora la última perla cruzada y vamos a empezar a asegurar nuestra hebra una hacia un lado otra hebra hacia el otro terminamos la última pasada y ahora vamos a ir asegurando nuestra pasada nuestras hebras tenemos que sujetarla la voy a pasar por todo el contorno para llegar a la hebra siguiente para que me quede sujetito vamos a pasar la por esta ya la tenemos aquí la voy a cruzar con la hebra como veis le he dado toda la vuelta la cruzo y ya la tengo aquí cruzada ahora voy a bajar la perla hacia abajo y aquí voy a hacer un nudo vale voy a pasarlo por ahí por entre los hilos y aquí voy a hacer un nudo aquí esta cita voy a pasar mi hebra por ahí voy a hacer lo mismo aquí voy a bajar a la perla siguiente voy a pasar por este hilo y aquí voy a hacer un nudo pasaré por aquí voy a cruzar mi hebra otra vez a ver si me deja pasar que son ya varias aquí está bueno como ya le he hecho un nudo ahora voy a coger mi pegamento de contacto y voy a poner con mucho cuidado aquí pegamento donde he hecho el nudo y donde están los extremos del hilo lo lo voy lo voy a dejar pegadito con mi pegamento de contacto para que no se me vaya a desbaratar y solo me queda ya cortar la hebra como ya va pegado no me va a dar ningún problema hacemos el nudo y la hebra la cortamos a la siguiente pasada bueno ahora nada más que tenemos que poner nuestro cordón lo vamos a ir pasando por el medio del tubito aquí donde hemos cerrado aquí están ya pegados los dos terminales como habéis visto con una gotita de pegamento de contacto no tiene nada la gotita de pegamento metemos nuestro cordón y sin ningún problema ya lo tenemos el cordón es muy económico las perlas artificiales también si no la encontráis en el país en el que vivís tenemos también en internet páginas que nos venden todo este tipo de complemento bueno como siempre ya sabes que me vas a encontrar aquí en comentarios o en facebook en la página que administro hechos a mano diseños a mano son en el siguiente tutorial viene otro vestido de primavera también estoy tejiendo ya tengo a medio una camiseta de ganchillo que también estáis esperándola y os voy a hacer complementos a juego igual que hice con el vestido anterior con la tela sobrante del vestido así que espero que te guste que todo sea de tu agrado y que vayamos avanzando poquito a poco con este vestuario y que vayamos todas muy moles bueno pues muchas gracias por seguirme por ver el tutorial y nos vemos en el siguiente un beso a todos